Pese a la pandemia sigue habiendo varios puestos ambulantes afuera del Hospital de la Margarita del Seguro Social. Por ahora la mayoría se dedica a la venta de alimentos, sin embargo, debido a las obras que se están llevando a cabo en la zona, han trasladado sus puestos justo enfrente de la entrada principal del hospital y ya no sobre la banqueta que colinda con la avenida Fidel Velázquez y ello pues hace más complejo el acceso y la salida del hospital.